Música Aquí en la obra de la planta La Quinta Lo que estamos haciendo es una interconexión entre el acueducto que se construyó en el año 98 Con el acueducto número 1 que va a unirse en la calle Florida y Libertad En este punto lo que estamos haciendo es extendiendo el viejo acueducto de plástico reforzado con fibra de vidrio Con un sistema de manifold de válvulas para derivar a la planta La Quinta Para tener una purga y un bypass Y una válvula exclusa para poder cerrar la cañería sin interrumpir el servicio aguas arriba de la misma Música Bueno, es importante aportar que esta obra ha sido programada, planificada con bastante anticipación Se han preparado las piezas, todas las piezas que ustedes pueden observar acá Han sido fabricadas dentro del taller de nuestra cooperativa Es una obra que se planificó trabajar hasta altas horas de la madrugada Se calcula que dos de la mañana ya podríamos empezar a abrir el acueducto A los fines de poder contar con el agua, el servicio normalizado en el mediodía Música Para no provocar daños a la cañería Y se prevé terminarla a las dos o tres de la mañana de esta noche Es decir que se han trabajado 24 horas seguidas, todo con personal de la cooperativa Música El plan director que elaboró la cooperativa en el año 2008 Aún no ha sido aprobado ese plan director Pero dentro de ese plan director estaba esta obra con el proyecto que fue presentado En la Municipalidad de Villa Carlos Paz y aprobado Es de destacar que aún no teniendo el contrato de concesión que se ha vencido en mayo del año 2008 Nosotros seguimos avanzando con las obras a los fines de poder satisfacer el servicio de agua de la ciudad Música Música